Hola chicas y bienvenidas de nuevo a mi canal, soy Fátima, ya sabéis quién soy. Así que, bueno, os traigo el vídeo que os he prometido por Instagram, mi story time de estos meses, estos seis meses, casi, no sé si son siete, seis, siete, ocho, la verdad que he perdido la cuenta. Os traigo, bueno, la respuesta a vuestras preguntas, si estoy gorda, si estoy embarazada, qué es lo que me ha pasado, por qué he desaparecido. Esas preguntas las he recopilado todas y todas tienen la misma respuesta, que es esta historia. Intentaré no hacerla muy larga, resumiroslo, explicaros, pues eso, lo que está pasando y nada, dentro vídeo. Bueno chicas, yo de vosotros me traería un té, un café o algo, así os lo pasáis bien, entretenidas. Bueno, la primera pregunta es si has dejado Herbalife. Yo Herbalife lo dije en septiembre del año pasado, por estrés, era un foco muy grande de estrés que yo tenía, era un trabajo que a mí, pues no me convencía y llegué a la conclusión de que mejor era dejarlo, porque cuando tú das mucho y recibes poco, mejor dejarlo. La verdad, y cuando cualquier trabajo, sea Herbalife o otro trabajo, te estresa a niveles brutales, mejor dejarlo. Soy una persona que se estresa mucho, es muy nerviosa y los nervios pues le afectan a la salud. Tanto es que actualmente estoy pasando por un brote de la colitis ulcerosa, que es una enfermedad que me diagnosticaron hace poco, es una enfermedad crónica, autoinmune, y viene a ser una enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal, ¿vale? Significa que uno de mis intestinos, en este caso es el colon, el intestino grueso, se me hincha, se inflama y no funciona bien, ¿vale? No funciona bien porque llegó un momento que se colapsó de fibra, es decir, mi cuerpo ya no sabía cómo digerir la fibra. Ahora, actualmente llevo una dieta sin residuos, no como fruta, no como verduras sin hacer, y hay un grupo concreto de verduras que no puedo comer, como es el caso de las espinacas, las acelgas, las coles, las coles de Bruselas, la coliflor, el brócoli, bueno, todas aquellas verduras y hortalizas que son gaseosas. Tanto la comida en general, bueno, pues actualmente tampoco como gluten, tampoco lactosa, y bueno, en resumen que mi vida nutricional se ha habido muy afectada y tengo pues menos opciones a la hora de comer, ¿no? Bueno, sin deciros que todo o a la plancha o al horno al vapor, siempre, y mejor hervido. Así que bueno, ese es un resumen de lo que me está pasando, ¿vale? Estoy en pleno brote, por eso me veis así, me estoy medicando. El tratamiento de estas enfermedades son corticoglucosados, es decir, corticoides, lo que viene a ser la cortisona, me estoy medicando con 80 miligramos diarios, va reduciendo por cuestión de semanas, antes las dosis eran más altas, así que me vais a ver meses así, meses delgada y meses muy chupada, pero es convivir con la enfermedad. Os toca verme así, es lo que hay, pero yo creo que los cuerpos van cambiando, pero lo que de verdad debe importar es la persona a la que llevamos dentro y cómo es esa persona. Y ya está. La pregunta, lo que te está pasando, que me la vais a preguntar seguro, después de este vídeo, espero que no, es, ¿tiene algo que ver esa enfermedad que tú tienes con Herbalife? No. Como he dicho al principio, es una enfermedad hereditaria, es genética, en mi familia hay varios casos, pero lo que es en mis hermanos padres no la teníamos, la teníamos como algo desconocido, que no había, ¿vale? Pero sí que, primos míos, por ejemplo, sí que tienen, ¿vale? A lo mejor no tienen esta enfermedad, pero sí que tienen una de este grupo, que son las enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Estoy embarazada? No, no estoy embarazada. Embarazada, es más, este año tenía pensado quedar embarazada de nuevo, pero, dadas las circunstancias ahora mismo, no puedo, ¿vale? No puedo porque esa enfermedad es algo nuevo para mí, es una nueva rutina, es algo que por ahora no puedo controlar, me estoy medicando, la medicación es muy fuerte, no compatible con embarazo ahora mismo. Y lo pregunté a mi médico en su momento, cuando me dijeron que tenía tal cosa, y lo primero que fue, fue preguntar eso, lo del embarazo, ¿no? Y me dijo que, bueno, que en pleno brote, ahora mismo, sería complicado, ya que el bebé aprieta y el intestino aprieta y habría sufrimiento materno, o sea, es decir, yo acabaría sufriendo mal, no podría tener un parto normal, entonces acabaría saliendo el bebé antes de los seis meses, así que por ahora no hay embarazo y, vale, como ya sabéis, yo llevo lo que llevo y no, no, por ahora no, no soy embarazada, esa era la respuesta. Luego, ¿qué más? ¿qué más? Explicaros que, bueno, que no lo quiero hacer muy largo, en mi Instagram sí que hay un post donde yo explico, pues eso, ¿no? Que he ido varias veces al médico, que al principio, pues se pensaban que era la espalda porque era un dolor de espalda, luego el dolor iba bajando, fui unas tres o cuatro veces al hospital a urgencias y no me atendían porque las urgencias son como son, hasta llegar al punto de tener una hemorragia interna intestinal. Entonces, fue ahí cuando me ingresaron, estuve un tiempo ingresada y luego ya me dieron el alta, ¿vale? Entonces, en el ingreso, bueno, durante el ingreso, pues han sido pruebas y pruebas y transfusiones, que si el hierro, que si sangre, porque había perdido mucho peso, llevaba un mes alimentándome a base de acuarios porque no podía comer, porque no podía beber agua, imaginaos el agua, que es agua, que no sabe a nada, ¿no? Pues no podía, no podía. Y entré al hospital muy delgada y salí así. O sea, que yo creo que a veces las personas, cuando preguntamos algo, tenemos que pensar, no una vez, sino mil veces antes de preguntar algo, porque yo soy como soy, a mí no me sienta mal nada, la verdad, y tengo mi boquita, una boquita muy bonita que sabe responder y sabe responder bien, ¿no? Pero hay veces que preguntáis a personas que lo están pasando mal, lo están pasando jodidamente mal. Entonces, hay que tener cuidado, chicas, tener cuidado, porque yo, ya os digo, a mí no me afecta nada, yo os contesto encantada, pero os digo también que si yo llego a ser una persona que todo le sienta mal y que lo está pasando mal y está en un momento depresivo, yo os mando a la mierda. Así que, bueno, nada, esto iba para esa gente que no tiene tacto a la hora de preguntar las cosas, pero bueno, que aquí tenéis la explicación que os digo, os he resumido eso. Es una enfermedad intestinal, inflamatoria, autoinmune y hereditaria. ¿Tienen que ver con Herbalife? No. ¿Vale? ¿Herbalife es bueno? Me habéis preguntado. No voy a contestar. ¿Vale? ¿Por qué has dejado Herbalife? Por estrés. ¿Por qué no puedo? Porque después de tanto tiempo te das cuenta que no llegas, no llegas, no llegas a... Es un estrés continuo. Es un estrés de tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo no puedo. No puedo. Entonces yo prefiero trabajar, y que os lo he dicho en un directo, prefiero trabajar ocho horas fuera de mi casa, pero llegar a mi casa y ser dueña de mi vida. Ahora mismo me seguís en mi nueva cuenta y es mi cuenta. Me estáis confiando a mí. Os estoy compartiendo cosas que merecen la pena ser compartidas. Pero me estáis conociendo a mí. Yo no soy Fátima, yo soy Fátima Geratico-Wiret. ¿Vale? Este es mi nombre y mis apellidos. Me estáis conociendo a mí. Esta es mi cuenta donde mando yo. Donde nadie me dice, hoy tienes que colgar una foto con una coctelera. Hoy tienes que colgar una foto de una comida. Hoy tienes que colgar una foto haciendo ejercicio. Hoy tienes que colgar una foto con tu hija. No, es mi cuenta y colgo lo que me da la mano. Eso es lo que yo he echado de mí. Así que nada, que me tenéis aquí de nuevo con consejitos de super belleza, con muchas risas, inshallah, aseguradas. Y que nada, que intentaré contestaros todas las preguntas que tengáis dentro de la medida, de lo posible, respetuosas y que tengan que ver con algo. De verdad, que tengan algo de sentido las preguntas. Así que nada, este era el vídeo que tanto os he dicho. No me preguntéis, ya veréis el vídeo, ya veréis el vídeo, ya veréis el vídeo. La verdad, chicas, mira, yo lo he pasado muy mal. Lo he pasado muy mal, ha habido meses y ya ha habido días que lo he pasado jodidamente mal. Cuando tú estás ingresada en un hospital, te das cuenta realmente de lo que verdad eres. Te conoces a ti misma. De lo que verdad es la familia. De lo que verdad es el amor. Te das cuenta que la gente va y viene, de que la vida sigue y de que da igual que te hagan todo el daño que te hagan, porque es que la vida da vueltas. La vida da vueltas. Y que da igual que no pregunten por ti. Da igual. Porque quien realmente importa es quien está contigo en ese momento. Y en mi caso fue mi familia. Tengo una familia que vale oro. Y supongo que vosotras también. Tengo un marido estupendo. Increíble. Y tengo una hija preciosa. Y con eso me quedo. Con eso me quedo. Me quedo con valorarme a mí. Valorar mi vida. Y valorar todo lo bonito que tengo. Porque realmente no tengo nada malo. ¿Entendéis? Pues nada. No sigo porque voy a llorar. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Que me lo habéis pedido mucho también. No voy a decir cuál es. Pero bueno, ya lo habréis colgado. Suscribiros si no estáis suscritas. Darme apoyo. Y para que esto crezca. Y crezcamos juntas. Aprendiendo las unas de las otras. Con respeto sobre todo. Y que ahora sí. No pasó ni una. Comentarios negativos no quiero. Porque solo enseñan lo que sois vosotras. Así que nada. Un beso. Y nos vemos en el próximo vídeo.